¿Cuáles son los primeros pasos en lo que vamos a denominar una posible industria musical en este país? Pero más bien, lo más exacto y preciso sería decir, los primeros pasos en una producción profesional. Un supertotado con la naturaleza, con un talento natural básicamente, el pibe Jaén desarrolló una escuela pianística que yo creo que sí tuvo sus repercusiones en algunos músicos costarricenses. Y esa tonada de saxofón yo creo que es la más popular de los años 60. Yo no sé qué canción con saxofón se hizo más popular que esa, además de que la letra de la pieza no era un tema cantado, era una cuestión dramática y muy atrevida para su tiempo de una pareja marcando en la sala de la casa Bueno, hay que decir de Solos Sirias que era un músico completo. Yo nunca he visto una persona que tuviera el dominio armónico de Solos Sirias. Él fue mi profesor de guitarra durante mucho tiempo. A mí me sorprendía mucho que él escuchaba algo y decía, ese es un si bemol, por ejemplo, o ese es un do, siete.